En Colombia sigue latente la amenaza del coronavirus y la virulacímica. Según el último reporte dado por el Ministerio de Salud, entre el 18 y el 24 de noviembre del 2022 se reportaron 2.112 casos, lo que corresponde a un aumento de 814 personas contagiadas por el virus en la semana anterior y con 2.333 casos activos en el país. Mañana cuando el Ministerio hable con esta comisión asesora que está analizando el caso de China, que está analizando el caso de los nuevos linajes, pudiésemos ya entregar las recomendaciones que tendremos para terminar el año y lo que podemos anticipar para el próximo año. Y llamamos a los colombianos a completar sus esquemas de vacunación, las cuales están disponibles en todos los puntos de atención del sistema de salud. En cuanto a los casos confirmados por la viruela del mono, el Instituto Nacional de Salud reportó que hasta el lunes 28 de noviembre se han registrado 3.852 casos. Aunque los registros de esta enfermedad estén inferiores al promedio mundial, diferentes sectores han mencionado su preocupación por la disposición para adquirir vacunas contra estas enfermedades. Ya recibieron vacunas los peruanos, los brasileros y varios países latinoamericanos y Colombia todavía sigue sin vacunas contra la viruela del mono. No es aceptable que le sigan mamando gallo a los colombianos. Se esperan que en las próximas horas las autoridades de salud definan nuevas medidas para prevenir estas enfermedades.